La muchacha Imagino que lo cocinaste con agua, ¿no? Te dije que no lo comeríamos si no quedaba suave ¿Por qué primero no lo pruebas, señora Seref? Si no le gusta, puedo cocinarlo de nuevo Esta niña es una sinvergüenza, qué insolente Rukiye tiene razón, Seref Deberías probarlo antes de quejarte No te metas en mis asuntos con mis empleados, Wulzun Papá, llegaste, papá, llegaste ¿Por qué tan ansiosa? Te prometí que te llevaría tus lecciones de piano hoy Sí, voy a ir con mi papi Bienvenido, ¿tienes hambre? Bueno, ya tomé desayuno antes de salir, así que... No, gracias Bien, bien, entiendo, está bien